¿Te imaginas tener un equipo con el neozelandés Joe Moody, con los fijianos Penny Ravalli y Celestino Rabutahumara? Y a eso le sumamos a los australianos Maco Hooper y Daniela Tupou. ¿Y ya que estamos a los galeses Ellen Wyn Jones y Lee Jaffney? Y como no, argentinos debe haber, así que sumamos a Nico Sánchez y Bazán Vélez. Y de postre, sumamos a Scott Robertson y a Addy Jones como hardcore. Bueno, eso ha sucedido. En el vasto y apasionante mundo del rugby, hay un equipo que destaca por encima de las fronteras nacionales, un equipo que encarna la esencia misma del juego, los Barbarians. Fundado en 1890, este equipo único ha dejado una huella imborrable en la historia del rugby, siendo reconocido no solo por su habilidad en el campo, sino también por su espíritu deportivo y camaradería. Los Barbarians, también conocidos afectuosamente como los Bahabás, fueron fundados en 1890 en la ciudad de Bradford, Inglaterra. La idea original surgió de William Percy Cartmell, un estudiante de la Universidad de Cambridge, quien propuso la formación de un equipo compuesto por jugadores de diferentes clubes para enfrentar a un equipo combinado de East Midlands. La propuesta fue bien recibida, y así nació el equipo que se convertiría en un ícono del rugby internacional. Desde sus primeros días, los Barbarians adoptaron una filosofía única que los distinguía de cualquier otro equipo. A diferencia de los equipos nacionales o de clubes, los BIA-BAS no tenían terreno de juego propio ni una base de jugadores permanente. Su enfoque estaba en la camaradería, el espíritu deportivo y la expresión libre del juego. Los jugadores eran seleccionados por su habilidad, ética de juego y carácter, más que por sus afiliaciones a equipos específicos. Este enfoque llevó a un estilo de juego distintivo, caracterizado por el juego abierto y creativo, con una disposición a asumir riesgos y probar tácticas poco convencionales. A lo largo de los años, los Barbarians se han ganado la reputación de ofrecer espectáculo y entretenimiento, incluso en partidos amistosos. Los Barbarians han participado en numerosos partidos históricos que han dejado una huella imborrable en la memoria de los aficionados al rugby. Uno de los encuentros más emblemáticos tuvo lugar en 1973, cuando los Barbarians se enfrentaron a los All Blacks de Nueva Zelanda en Twickenham. Este partido es recordado por el famoso Radegaret Edwards, una obra maestra de juego de equipo que ha pasado a la historia como uno de los mejores momentos del rugby. El rugby en todo su excelencia técnico y todo su simple, unashamed, espontáneos brilliante, que es tan esencialmente barbarian. Esto es genial, lo que ha pasado. Pilar el cover. Chastado por Alas Disco. Próximo. Oh, eso es genial. John Williams. Brian Williams. Pullen. John Dawes. Great Dummy. David. Tom David. The halfway line. Brilliant by Quinell. This is Gareth Edwards. A dramatic start. Ross. Otro enfrentamiento memorable fue contra Sudáfrica en 2007, un año antes de que los Springboks ganaran la Copa del Mundo. A pesar de no ser un equipo nacional, los Barbarians demostraron su capacidad para desafiar a los mejores del mundo. ¡Gracias! 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 El primer argentino en jugar para los Barbarians fue Hugo Porta. La leyenda Puma tuvo su participación con los Babás en el año 1986 y el partido en el que jugó fue contra Nueva Zelanda. Otros Pumas destacados que vistieron la camiseta Bahabás fueron Marcelo El Tano Lofreda, en 1986, enfrentando a Nueva Zelanda. Agustín Pichot en 2003, dando una batalla épica contra Gales. Juan Manuel Leguizamón en 2008, en su partido contra Australia. O Felipe Contepomi, en 2010, en su partido contra Sudáfrica. El corcho Juan Martín Fernández López, en 2013, enfrentando a los Predecian Irish Lions. Horacio Agulla en 2015, jugando un encuentro inusual con Argentina 15. No hay entrenador permanente. A diferencia de la mayoría de los equipos, los Barbarians no cuentan con un entrenador permanente. En su lugar, designan entrenadores para cada partido específico, agregando una capa adicional de imprevisibilidad y frescura a su enfoque. La distintiva camiseta a rayas en blanco y negro de los Barbarians es un símbolo reconocible al instante en el mundo del rugby. Este diseño único refleja la diversidad de jugadores que conforman el equipo en cada encuentro. Una de las curiosidades notables sobre los Barbarians, es que los jugadores tienen la opción de usar las medias de su club de origen o de su selección nacional cuando juegan con el equipo. Esta elección refleja la diversidad y la inclusión que caracteriza a los papás, ya que cada jugador puede llevar consigo un pedazo de su identidad racquística a la cancha. Antes de cada partido, los Barbarians llevan a cabo una ceremonia especial de presentación de la camiseta. Este momento simboliza la unión temporal de jugadores de diversas procedencias en pos de un objetivo común, el amor por el rugby. Darle me gusta al video y sumarte con tu suscripción, es la más hermosa forma de compensar el trabajo que en cada video realizamos para vos. Ya sabes, es completamente gratis, así que si aún no lo has hecho, esta es la oportunidad de sumarte a la comunidad. Me llamo Antonio, esto es Viviendo Rugby. En amistad.